Hola y gracias a todos por asistir. Bienvenidos a este webinar informativo el cual lleva por título de lo analógico a lo digital. El desarrollo de este tema lo voy a abordar brevemente desde mi experiencia y exponiendo diferentes trabajos realizados y de cómo fui evolucionando desde mi etapa de estudiante hasta profesor. Mi deseo es poderles compartir mi visión de esta maravillosa carrera mediante proyectos que se asumían de una forma más artística y manual pero que me han proporcionado la experiencia para abordar el ámbito digital como complemento para ambas vertientes de lo adaptable que es desde formas convencionales como aprendí hasta modalidades online en entornos digitales como lo enseño. Mi nombre es Carlos Augusto López licenciado en diseño gráfico y soy profesor del instituto creativo digital desde hace casi 10 años desempeñándome como facilitador en la formación de nuevas generaciones de diseñadores e ilustradores egresados desde diferentes seres del instituto en el país y también a particulares siempre con la visión de innovar y adaptar las necesidades, contextos y demanda laboral. Desde temprana edad descubrí la vocación por enseñar el transmitir conocimientos y experiencias a los demás pero no me sentí a gusto en los entornos convencionales de educación ni atraído por las carreras en ciencias aplicadas sin embargo tuve la suerte de estudiar en un centro educativo privado donde aprendí ciertos oficios manuales que despertaron en mí esa inquietud. Ya cuando me gradué de bachiller decidí indagar en varias alternativas de estudio se presenta la oportunidad al ofertarse por aquella época de estudiar la licenciatura en diseño gráfico recién establecida en la universidad de los andes bajo la facultad de arquitectura que luego sería asumida por la facultad de arte al cursar dichos estudios se compartía ciclo básico en conjunto con materias afines a la carrera de artes visuales lo que me aportó un gran componente artístico fundamentos teóricos técnicos y habilidades manuales implementando técnicas tradicionales como el grabado en sus diferentes modalidades a su vez técnicas gráficas como tinta china crellones de cera acuarela grafito lapicero y aerógrafo y experimentando con distintos formatos y materiales de expresión como la arcilla también la utilización de otros materiales como la madera empleada en talla en obras conceptuales bajo el esquema libro de artista otro bastión importante durante mi etapa de estudiante fue la fotografía en la cual me desempeñé como preparador dicha materia primero bajo la figura de beca trabajo y luego fungiendo como asistente docente de aula y laboratorio experiencia que me permitió profundizar en esta apasionante disciplina e incentivarme para presentar como trabajo de grado el desarrollo de software didáctico para su enseñanza a pesar de ello las plataformas tecnológicas y el diseño asistido por computador no se explotaba en su máximo esplendor y se percibía la trascendencia que llegaría a tener años más tarde con el boom de las redes sociales el marketing digital las plataformas freelancers las agencias de microstock digital y la telefonía móvil luego de trabajar en diferentes empresas en el ramo de la publicidad e impresión decido ejercer por cuenta propia realizar un componente de capacitación docente además de incursionar en el mundo de la gráfica express sin embargo al cabo de un par de años se tiene necesidad de retornar al ámbito académico y compartir con las nuevas generaciones el amor por el arte y el diseño rodearme de personas que hablaste en mi mismo lenguaje artístico y profesional compartiesen inquietudes similares y sobre todo actualizar mi base de datos una vez establecido en la capital tengo la oportunidad de ingresar al instituto creativo digital y ofrecer mis servicios como docente allí me encuentro muy atraído por la forma como se concibe y se imparte la enseñanza del diseño el arte y la publicidad en sus diferentes programas de estudio enfocados con mayor énfasis en el soporte de herramientas y técnicas digitales en ese espacio creativo logro de esta manera nivelar la concepción de escuela tradicional de la que venía con nuevas tendencias y proyectos bajo el enfoque y diseño de programas estudios más condensados y redefinidos al campo laboral y a los medios y técnicas digitales luego tras varios años y experiencia de aula se tiene la necesidad de optimizar medios recursos y energías en producción en un mayor alcance de audiencia que se veía limitado por exigencias de tiempo presencialidad espacio físico y traslado todo ello al contexto de una urbe colapsada siguiendo esta línea de desarrollo y de adecuar los canales de enseñanza ya para el año 2015 participo en el surgimiento e implementación del proyecto de formación online del instituto que arranca como proyecto piloto en base a cursos cortos los cuales me contratan para diseñar a nivel de contenido desarrollo y ejecución para lanzar la oferta que luego sería replicada a programas académicos más largos como diplomados y carreras a que luego se sumarían otros profesores con sus respectivas materias y cursos al tiempo presente todos aquellos esfuerzos iniciativas y proyecciones se ven retribuidas encontrarnos preparados para asumir la demanda de la situación actual del cambio acelerado todos los órdenes de la sociedad destaca con mayor fuerza las ventajas de las plataformas y las redes como medio de interconexión intercambio y comercio electrónico ya no como una opción sino como una salida para cubrir la necesidad de muchos campos y rubros que se reinventan constantemente para restablecer las economías a nivel mundial ante tal reto el instituto ofrece alternativas de estudio y formación de alto nivel al alcance para los que deseen innovar y surfear los obstáculos viéndolos no como un problema sino como oportunidades labor de quienes nos dedicamos a enseñar y crear modelando nuestro propio futuro técnico gráfico y técnico ilustrador dos especialidades muy atractivas y demandadas se ofrecen ahora bajo modalidad 100% online para poder acceder a estos programas de formación especializada donde participo en la plataforma como instructor y facilitador a nivel de manejo de software de diseño proporcionando herramientas digitales y contenido didáctico para desarrollar habilidades en diseño e ilustración digital en un nivel básico medio en un aula virtual organizada administrar una plataforma muy amena para consultar los contenidos haciendo posible cursar sus estudios a distancia en relación mi percepción entre lo analógico y lo digital es una transición lógica y progresiva que aporte el origen y fundamentos para entender muchos procesos desde su concepto y disciplina por ejemplo photoshop el programa estándar en foto composición retoque y pintura digital incorpora técnicas que tienen su raíz en procesos de laboratorio y artísticos mediante herramientas y filtros fundamentados desde un inicio en la disciplina fotográfica en conclusión en mi opinión en el ámbito del diseño la ilustración y el arte digital es un medio limpio y controlado donde matemáticamente se generan funciones y algoritmos para ir de lo simple a lo complejo de los burdos a lo artístico lo analógico lo tradicional aporta el antecedente el oficio y contacto con la materia el proceso la experiencia física sensorial y la sensibilidad la fuente inagotable de texturas y colores que son tomadas o emuladas por funciones y secuencias de comando para traducir un lenguaje de un medio a otro aportando riquezas y exaltación visual en un mensaje empaquetado para consumo y deleite masivo no olvides estar atento a nuestros próximos eventos que serán publicados en nuestra página y a través de nuestras redes sociales invitación especial para el próximo webinar no se lo pierdan y muchísimas gracias por tu asistencia y participación y